¿Quién es la sombra? ¡San! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Se viene con ustedes! ¡Sí, sí! Estamos esperando a que pongan una alfombra, por favor. ¡Alfombra rosa! ¡Alfombra roja! Con propiedad. ¿Quién es? ¿Traducción? Juanita. ¿Qué está sucediendo? No tengo nada. A ver qué dice. ¿Cómo está esta noche? ¿Cómo está esta noche? Bueno, ok. Tengo que hacerle... Tengo que empezar a ligar, ¿no? Estamos esperando. Entonces, a ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer esta noche? No sé. A ver, ¿qué puedo comentar? ¿Tuvieron un buen día todos? ¿Qué vamos a quedar? No sé. Contén de todo el día. ¿Qué vamos a hacer? Oh, Dios. Mirá, acá me preguntan que si hoy vamos a divertirnos. ¿Qué preguntas? Por favor. ¿Quién se va a hacer? ¿Por qué vas a hacer? Ah, tenemos un gran dilema, señores y señores. Un concurso. Tenemos un concurso y este es un momento muy propicio. Para la primera canción necesitamos a... Solicitamos al público, algún fan, que nos sirva de... algún fan. ¿Qué estamos ahí solicitando de todo un... ¿Qué vamos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Necesitamos... Bueno, solicitamos a... Un sostenedor de micrófonos oficiales. Por favor, al público. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿En qué sentido? ¿En qué sentido enteraste? ¡Hola! 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 ¡Eso sí, necesito que siempre apuntes a la boca! Apunto siempre a la boca, no a fallo. Definitivamente. ¡Se escucha! ¡Sí! ¡Se escucha! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahí salió la gente, el público! ¡Hola! ¡Cómo están todos! ¡Hay que filmar! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡No se distraigan, eh! ¡Atentos! ¡Dale, Johnny! ¡Que yo tengo la cerveza, ¿no? ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Salete con todo! ¡Muy bien! 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 Vamos a empezar con un cover. Este es un mini show y espero que lo disfruten. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y no amanece... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí va... ¡Muy bien! Y ya no sé... Si maldespiente... O por ti rezar... Muy bien... Tengo miedo... De buscarte... Y de encontrarte... Donde me aseguran los amigos de que bailan Hay momentos en que quisiera mejor atrasar ¡Ya lo esperamos! ¡Ya lo esperamos! ¡Deja un venado! ¡Ajá! 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 ¡Oh! 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 Y agarraste por tu cuenta la parada Bailo maleta, bailo maleta, lo que no me asumirá Bailo maleta, bailo maleta, lo que no me asumirá No termías, ni nada más Yo que te amo, por locura Ya no vuelvas, hijo de puta Bailo maleta, bailo maleta, lo que no me asumirá Quiero ser libre, vivir mi vida, aunque yo quiera Dios se me cuenta, que me estoy muriendo Y que voy a morirlo aún ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por tu cuenta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!